Hola amigos de modo deporte, así sería el once titular que mandaría Guillermo Salas ante Binacional por la fecha 17 de torneo closura Liga 1 Vexson 2022 Con campos en el arco, Lagos, Pilches, Miguez y Peruzzi en la primera línea En el mediocampo arrancaría la bandeira Concha y Bayón y en el ataque estaría Lodo Rodríguez y Barcos Por su lado el equipo del técnico Wilmar Valencia comenzaría con Enríquez en el arco Ojeda, Ortiz, Marota y Céspedes conformarían la línea defensiva En el mediocampo estaría Gamero, Auber y Murillo Y en el ataque tendríamos a Posito, Polar y Cedrón Cabe resaltar que este partido se jugará el 20 de octubre a las 8 y 30 de la noche, hora peruana Ojo que en la tela de posiciones, Alianza Lima se encuentra en el puesto 3 con 33 puntos Mientras que Binacional se encuentra en el puesto 12 con 20 unidades Si te gustó el video, apóyame con un pulgar arriba Suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis Y nos vemos en un próximo video